El trofeo imaginario que puede ganar selecciones nacionales inició en Uruguay y actualmente tiene Croacia. Pues bueno, él es José Nassasi, exfutbolista uruguayo que formó parte de la selección de Uruguay campeón en 1930. Y gracias a él existe el título imaginario, el bastón de Nassasi. ¿Y en qué consiste? Pues el primer ganador de este título fue el primer equipo que le ganó al Uruguay campeón de 1930 en un partido oficial de la FIFA dentro de los 90 minutos, que fue Brasil el 6 de septiembre de 1931. Y Brasil lo mantuvo hasta el 27 de mayo de 1934, ya que no perdió ningún partido en ese lapso. Hasta el día de hoy, en el año 2022, se ha mantenido el registro de quienes han sido los ganadores de este título imaginario. ¿Y cómo fue que hoy en día lo tiene Croacia? Pues a finales del 2020, el 15 de noviembre, Italia venció a Polonia, España venció a Italia el 6 de octubre del 2021, Francia venció a España el 10 de octubre de ese mismo año, Dinamarca venció a Francia el 3 de junio del 2022 y finalmente Croacia venció a Dinamarca 1 a 0, siendo el poseedor actual de este título imaginario.